Aleluya, ahí tu vida será transformada, gloria al Señor, por el poder de Jesucristo. Así es que, hermanos, seguimos cantando al Rey de Reyes y Señor de señores, gloria al Señor, a Jesucristo. Aleluya, estamos en la alabanza que dice, bueno, es alabarte, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y el Señor dice más o menos así, pero vamos, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor.